Buenas tardes, mi nombre es Jessica Villarreal Castillo, soy directora del Liceo Capitán Ávalos de la Comuna de La Pintana. Esta última semana han sido bien movidas, por decirlo de alguna manera. El lunes ya comenzamos a atender a nuestros estudiantes, todo con el propósito y el fin de poder dar la contención necesaria. La Pintana, donde se le preguntó a los niños, niñas y jóvenes qué sienten, qué piensan, si están de acuerdo o no están de acuerdo con todo lo que está ocurriendo. Sabemos también que el hecho de que ellos estén aquí sociabilizando con el resto de sus compañeros, tratando de hacerles la vida un poquito más agradable en su jornada escolar, es la forma en que nosotros podemos aportar con nuestro granito de arena. Asegurando la alimentación, todos los días los niños recibieron sus colaciones y en ese sentido nos sentimos gratificados y que hemos cumplido con la tarea. Frente al acontecimiento en nuestro país, en los establecimientos educacionales hay orientaciones desde el Ministerio de Educación para poder conversar la situación de la crisis que se está ocurriendo y guiones metodológicos para abordar el problema emocional que puedan estar sintiendo los niños frente a los hechos que presencian tanto en la población como por los medios de comunicación. La idea es que los niños puedan también expresar sus opiniones frente a los hechos, no ocultándoles la realidad porque ellas la viven a diario. Y por ende, la escuela como institución debe acoger toda esta problemática social. Es un tema que es abordado con los padres y hay opiniones muy claras con respecto a los hechos ocurridos. La situación de la escuela ha sido bastante irregular, pero a pesar de eso los alumnos han venido a la escuela en gran cantidad. Se hicieron actividades orientadas a la comprensión de muchas de las cosas que están sucediendo y clases también, por forma normal. Bueno, los alumnos nos han dado su propia opinión con respecto a la situación que pasó. Me pareció lo que pasó en esta semana, me pareció en realidad un poco buena porque hicieron marchas pacíficas y es bueno que hagan eso porque así la gente está diciendo lo que opina sobre lo que está pasando. Yo opino que están bien las cosas que están haciendo en las calles y que lo demás compensa a los que están trabajando. Y que salgan más temprano y que salgan más temprano y que le den medicamentos a los abuelitos. Lo que pasé en esta semana no me gustó por los saqueos a las farmacias, supermercados, minimarket para las personas, la protesta no pacífica, que quemaban. También no me gustó que le devuelvan, que vuelvan a bajar las pensiones y que suban el transporte público. Yo opino que está un poco malo esta semana porque hay mucha delincuencia y están quemando los metros, las micros y la gente que trabaja no puede ir a trabajar, los colegios algunos están cerrados y hay mucha delincuencia. A la comunidad educativa en general el mensaje que puedo darles en este momento es que conversen en sus hogares con sus hijos, cada uno desde su rol, ya sea como padre, madre, profesor, profesora. Y hablarles con la verdad, de acuerdo a la edad de cada uno de los estudiantes, pero con la verdad, siempre por delante. Y que ellos también logren comprender cuáles son las demandas que estamos pidiendo todos los chilenos y chilenas. Que este país mejore, que cambie y queremos que todos nuestros niños, niñas, jóvenes, adolescentes tengan las mismas oportunidades. Ese es el mensaje que yo entregaría. ¡Gracias!